y Ramírez que es el presidente del PRM en San Juan de la Maguana el presidente del PRM en San Juan de la Maguana el presidente del PRM atención Hanoi va a ser candidato a senador del PRM Janoi es su compañero partido no no ustedes saben que eso fue un anuncio eso no fue un acuerdo firmado de ningún lado yo soy de Hanoi Hanoi espérate las cosas cambian una cosa es a 3 años otra cosa es cuando faltan 6 meses se le cruzó Fran por el medio a Hanoi mira lo que usted acaba de decir Julio el candidato del PRM en San Juan a la senaduría será el que garantice el triunfo atención Carolina atención Carolina y Paliza Carolina y Paliza que fue lo que se pusieron a prometerse a la senaduría y sobre todo el que aporte para que el PRM se fortalezca y por ende Luis Sabinadel va a dirigir este país 4 años más atención Carolina y Paliza yo lo que soy presidente del partido en San Juan de la Maguana espérate Julio pero espérate si hay alguien y escúchame diputado con todo el respeto que usted me merece pero Hanoi jala todos los votos del mundo y él no jala yo creo que Hanoi ya jala más escúchame no importa yo creo que Hanoi ya jala más ese es un tema que claro nuestra amiga aporta mucho a nuestra organización pero cuando nosotros elegimos a ella candidata del PRM que fuimos a las elecciones municipales de los votos que le hicieron a la alcaldesa el 63% fueron a la boleta del PRM el 63% a la boleta del PRM pero yo tengo la información hay que continuar con Fran Ramírez que está interesante lo de Fran mire señores esto a toda la comunidad educativa y al ministerio la escuela de Cancino adentro fueron ya desalojados los haitianos y llevados al vacacional de Jaina ustedes recuerdan que había un vigilante que es conocido como alquilaba las aulas a 500 y a 1000 pesos bueno ya la escuela está desocupada que la termine las personas que estaban allí de manera irregular fueron trasladados al vacacional de Jaina de manera temporal porque el gobierno tiene que buscarle algún tipo de solución de vivienda a ellos ahora educación si esa escuela no tiene problemas y si lo tiene eliminen esos problemas y terminen esa escuela que es muy necesaria para la zona de Cancino adentro entonces Fran Fran Ramírez fue el diputado tú fuiste el diputado más votado y no saliste como diputado cuando fuiste el diputado más votado en el 2016 fui el segundo más votado después de Lucía solamente superado por Lucía nosotros al final los resultados nuestros en la junta nunca se supieron porque llegaron 110 actas en blanco pero sobrepasamos el estado sobrepasamos los 13 mil votos el estado le ganó y dos candidatos no porque él ganó lo que lo topó a él fue el método de Holmes el método de Holmes el método de Holmes él con 13 mil votos perdió frente a diputados sacaron 5 mil 4 mil votos 5 mil y 3 mil y el tercer más votado en ese entonces David Herrera que fue diputado con José La Luz hoy está con nosotros ¿era del PLD? era del PRD-PLD y hoy está con nosotros entonces Fran muy bien vamos a hablar de cómo cómo tú sientes a San Juan por ejemplo ahora con las escuelas ¿cuál es la situación? ¿cuántas escuelas inconclusas hay en San Juan? en San Juan tenemos alrededor de 16 escuelas inconclusas y es porque se recibió con lo que el presidente le ha llamado un nudo legal y es que vio la ley que le permite tener una adenda hasta de un 25% todos sabemos que el presidente envió al Congreso Nacional una ley para que se le dé poder para él terminar esas obras entendemos que ya esas obras se van a terminar ojalá porque es una necesidad del país y sobre todo de San Juan ya tenemos nosotros el liceo Pedro Enrique Sureña 2 que está en la Colón se recibió un 95% y no lo ha inaugurado o sea ha terminado producto de la violación a esa ley el presidente no ha querido un 95% pero tú sabes lo que significa tú tener una obra en un 95% paralizada paralizada tres años una obra un 95% eso quiere decir que cuando tú le vayas a terminar el 5% te va a valer el doble el triple con la adenda incluida pero hay una realidad que si el presidente autoriza que se termine esa obra mañana puede ser sometido a la justicia no hombre no eso no puede ser mañana puede ser sometido a la justicia eso fue lo que vendieron incorrectamente se está dejando llevar a gente que no sabe cómo administrar si viola la ley si el presidente viola la ley mañana puede ser sometido a la justicia y ahora que pasa pero ya hay una nueva ley que se aprobó cuando se terminan esas escuelas ya se van a iniciar a trabajar los apartamentos que son fruto del huracán de la 16 escuelas en qué porcentaje están esas escuelas hay una que tiene un 95% hay otra que está ahí desde que Feli Bautista estaba en la OISO son problemas desde el 90 y pico oye eso no desde el 2000 cuando iba a ser candidato a senador 2009 2010 que es el liceo de Yaque que es muy importante ese municipio cabecera 2012 años a proposito ¿por qué tú no le dejas enfrentamientos a no ir con Feli Bautista porque Feli Bautista es duro él fue duro cuando él peleaba desde el gobierno con los recursos del estado él nunca ha sido candidato desde la oposición nunca ha sido candidato desde la oposición está flojo el profesor Feli está flojo es que cuando nosotros salimos el partido no lo ayuda cuando nosotros salimos a formar el PRM Feli no fue fácil para nosotros íbamos a tocar puertas y nos la cerraban porque no éramos opción al poder en este momento el PLD la fuerza del pueblo no tiene opción al poder le están cerrando la puerta ellos no tienen cómo conformar una boleta ganable en San Juan ellos dos juntos no pueden hablarle a ustedes el PLD fuerza del pueblo no tiene candidato cómo conformar la boleta en San Juan sin un partido que te aporte tú no puedes ganar una elección Lucía Medina ha apoyado por los dos para estos dos partidos pero como tú vas a poner a Lucía Lucía no te encanta tiene dos años y tanto que no va a San Juan como tres años y usted lo metió preso ah perdón perdón el partido el partido no le ayuda a ninguno de ellos el partido le ayuda en este momento se están peleando por un segundo lugar bien lejano allá en San Juan claro sin candidato local y los dos partidos y Feli Bautista apoyado por los dos pero como tú vas a volver a poner a Feli Bautista Feli Bautista apoyado por el PLD y por el PRM San Juan va a cambiar por lo que es el pueblo y el PRM lo que le conviene en este momento al PRM es que ellos se unifiquen claro ellos unificados el cien se va a dividir en dos no ganan ellos no van a tener Frank eso se llama la suma cero claro la suma cero ellos no van a tener la opción de decirle al ciudadano vamos a trabajar pero no tengo una vuelta o sea que tú le ganas a Feli Bautista apoyado por el PLD y la fuerza del pueblo el PRM claro que le gana somos la fuerza más grande ah Feli Bautista claro que sí tú sabes que no hay una cosa más grande que uno creerse Frank es que no es Feli Bautista cuando Feli Bautista ganaba la senaduría igual se ganaba con Elias Piña igual el PLD la ganaba en Monao igual la ganaba en Samaná igual la ganaba en Higüey igual la ganaba en el Distrito Nacional el partido que era fuerte y por eso y el gobierno va a ganar ahora tú crees el partido el PLD era un partido fuerte era pero el PRM no es fuerte claro que sí un partido un partido un partido que como partido como partido como partido está posicionado con un 45% y no es fuerte claro que es fuerte la gente está cansada la gente está cansada de Feli está cansada del otro y de la otra está harta de todo eso además de las escuelas las otras obras como van mire el presidente de la república hace 20 días estuvo en San Juan inició la construcción del parque de Zona Franca dio el primer palazo del parque de Zona Franca en San Juan un proyecto que ha sido esperado por más de dos décadas que Leonel Fernández cuando fue presidente en el 2004 encontró los terrenos porque Hipólito Mejía lo había comprado pero era Zona Franca Danilo Medina cuando se juramenta encuentra los terrenos para construir ese parque de Zona Franca tuvo a binader que decidir construir el parque de Zona Franca que ya se está trabajando en él que va a traer más de mil empleos directo e indirecto igual que un aeropuerto claro a mi no me gusta la Zona Franca yo prefiero la agricultura San Juan de Bobaya para la agricultura es no me gusta la Zona Franca la Zona Franca es agroindustrial agroindustrial gracias en San Juan se está sembrando en este momento tabaco y ya tenemos informaciones de que hay algunos empresarios que quieren instalarse en el parque de Zona Franca para allí hacer cigarro muy bien pero comida comida entonces Julio hay una escasez de comida en el mundo José 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 recordar que estamos hablando con Fran Ramírez el presidente del PRM en San Juan adelante porque no te la dejo primero hace dos semanas tú aquí con Fran si nosotros decidimos ahora mismo como turistas como turistas si tú tienes ahora mismo la intención la necesidad de ir a San Juan como inversionista como turista como comunicador como visitadora médico como lo que sea dime un hotel entre cuatro y cinco estrellas donde una persona se pueda quedar Maguana pero ustedes se llaman Fran no es que tú quieras o de la frase que se pregunta y el Maguana no el líder de San Juan y yo según primero segundo un hotel de cuatro o cinco estrellas que uno se pueda quedar y un restaurante y segundo en el plan estratégico que se presentó el espía no solamente que yo he comido en el espía yo tengo una gorra personalizada que el espía me envió lamentablemente el mejor restaurante de San Juan desapareció que era el de Doña Ana Fran Ramírez Martínez el mejor restaurante que Doña Ana cocinaba 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 su restaurante y llame Doña Ana por Dios no no lo discrimine no lo discrimine donde se cocinaban las mejores guineas mira oye esa baila y como vamos a desarrollar un pueblo comiendo guineas esto se jodió pero déjeme hablar y si eres frituré la mejor fritura está en en Juan Herrera y tú crees que vamos a desarrollar señores 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 un valle con vocación agroindustrial para darle comida al país entero Julio me está hablando a mí de ella comer fritura si muy buena que viva la fritura no me nos jodan ustedes o coja comer queso para comer pero él está reivindicando a Julio o coja comer queso para comer estas frituras son tan ricas como cualquier corte importado pero que corte como tú me vas a hablar a mí de fritura eso es lo que enferma a la gente espérate que yo te hice mi pregunta tú no has comido el queso árabe de San Juan de la Maguana será el queso de San Juan porque árabe está en el Medio Oriente no, no, no el queso árabe tú tienes que conocer a las matas de Falfán las matas de Falfán tierra de la primera dama me encanta las matas de Falfán he ido al cercado me gusta muchísimo ahora la otra espérate la otra pregunta se presentó hace un mes el plan estratégico en la provincia de San Juan el comedor o el colmado del delillo ahora vamos a hablar de colmado estábamos en fritura estábamos en fritura y en Guinea y en Guinea ahora vamos para los colmados así que vamos a desarrollar San Juan no me nos jodan adelante pero eso es lo que se presentó hace un mes el plan estratégico para la provincia de San Juan de la Maguana en ese plan estratégico para nosotros saber cómo vamos a desarrollar las potencialidades de la provincia que es una provincia geográficamente accidentada desde Asua a Teliapiña una locura Barahona por otro lado y al norte que tiene San Juan tiene Santiago Rodríguez oigan la línea noroeste tiene al norte Santiago Rodríguez al sur tiene Barahona al norte Neiva 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 sí la provincia Boruco al norte tiene Elías Piña independencia y al sur tiene ASO es una locura igual que San Cristóbal ok para nosotros sacar las potencialidades de San Juan y desarrollarla una gente tan chula cuánto hay de investigación y desarrollo en ese plan qué porcentaje mira con relación a los hoteles sí primero vamos con los hoteles San Juan es de las dos provincias que el presidente de la república duerme allí sí significa que tenemos comodidad como cualquier turista pueda llegar a San Juan y dormir ahí el 29 de agosto el presidente de la república domingo terminó su agenda de trabajo en San Juan domingo a las 10 de la noche el presidente durmió en San Juan ¿en qué hotel? en la casa de Julio Suero Marrancini no, no hotel la casa no me interesa pero durmió en la casa de Julio Suero para nosotros es un privilegio que el presidente de la república inicie su semana laboral en San Juan es un privilegio para nosotros dormido en San Juan no lo visitaba es que estamos hablando diablo estamos hablando de desarrollo de una provincia señores con relación al plan de desarrollo no, dime qué hoteles de cuatro estrellas no te hablan de cinco pero que tú quieras hoteles de cuatro estrellas en provincia eso no es necesario en 2.5 estrellas eso no es necesario un hotel un hotel lo que usted tiene que tener es cierta comodidad higiene y punto para apartar ese hotel de una provincia nadie sale a buscar un hotel cinco estrellas para una provincia frente a la UAS frente a la UAS en San Juan cuando tú entras a San Juan está la UAS frente a la UAS se está construyendo el hotel Gran San Juan que no solo va a ser cinco estrellas va a ser cinco estrellas esa es la respuesta que por ahí es la que teníamos que empezar 5.5 que está frente a la UAS y frente al Banco está construyendo el hotel Gran San Juan y ya no hizo la entrada más bella que tiene San Juan de la Maguana entonces habrá un hotel cuatro estrellas en San Juan para un inversionista y también estamos nosotros que hemos invitado al ministro de turismo David Collado que vaya a San Juan que vaya a la parte de Sabaneta donde está la presa de Sabaneta tenemos una montaña nosotros ahí que lo que falta es inversiones y voluntad para desarrollarlo ahí se pueden hacer nuevos hoteles cinco estrellas eso es lindísimo eso hay bellísimo ahora lo que hay es una presita y una cosa así es entonces con el plan San Juan vamos a ver cuál es el capítulo de I más D porque sin I más D no se puede desarrollar el plan San Juan contempla hacer la presa para el río Mijo que es la presa más importante que pudiera tener San Juan que irriga los terrenos donde se siembra arroz y no se represa el río Mijo no se represa eso viene agua a las 24 horas del día y el agua se está perdiendo el presidente ya autorizó que se hagan los diseños están hechos los diseños ahora vienen para licitar lo que es la presa de Río Mijo pero la presa de Joca cuando yo era un niño que estaba allá en San Juan escuchaba que Balaguer prometía la presa de Joca después lo prometía Hipólito lo prometieron todos los presidentes el presidente Luis Sabina ya tiene los diseños de la presa de Joca que va a irrigar más de 300 mil tarreas en San Juan y parte Elías Piña pero también se están haciendo los levantamientos en Vallejuelo y nosotros hemos estado ahí con unos inversionistas mexicanos para hacer 2 millones de metros cúbicos de invernadero para producir vegetales producir hortalizas y Vallejuelo que está a 45 minutos del Muelle de Barahona que se le está haciendo una inversión importante al Muelle de Barahona nosotros pudiéramos llevar esos alimentos hasta el Muelle de Barahona en 45 minutos pero también se va a hacer el aeropuerto que está a 40 minutos de Vallejuelo donde se van a hacer los invernaderos un aeropuerto 2 métricos se pudiera decir pero que tiene alcance hasta las islas por acá hasta las islas hasta las islas inclusive hasta Miami para nosotros también vender esos productos allí pero la zona franca para agregarle valor a aquellos productos que no podamos nosotros vender en el resto del mundo pero estamos hablando de construcción de obra yo me refiero para investigar las potencialidades tanto de la producción de San Juan como su mercado de destino cuánto hay para investigación para yo saber si ustedes van a desarrollar porque una cosa es hacer obra y otra cosa es desarrollar una comunidad son cosas muy distintas pero no solo obra se está desarrollando por ejemplo ustedes tienen oro en San Juan como ustedes van a saber si ese oro es explotable si va a tener valor en el 2050 como si ustedes no investigan mi abuelo dice que lo que tú no ves no creas el diablo no tu abuelo no no porque oye oye es que tú no ves la célula de tu cuerpo hay que esperar si tú la conoces hay que esperar mira el presidente de la república preocupado con el desarrollo de San Juan los productores agropecuarios en San Juan tienen décadas que están inmersos en deudas esa deuda ya lo lleva al cicla y el cicla cuando el banco te va a aprobar un crédito te dice no usted no tiene capacidad de pago al burro al burro hay que suicidiarlo toda la vida el presidente Luis Sabina él decidió comprar esa cartera de deuda llevarla a los bancos agrícolas darle facilidad tasa cero y diez años para pagar esa deuda para que esos productores puedan insertarse ahora y el banco agrícolas pueda financiar acuerdate que hace 10% al año es que cuando ellos empezaron pasó lo mismo bueno bueno señores pasó lo mismo entonces se le compran la cartera y van a Julio perdón el estado tiene que socorrer aquello que se necesita ustedes tienen un plan estratégico pero no tienen capítulos de investigación pero eso lo tiene que tener el estado lo tiene como tú haces un plan estratégico que tenga planes de investigación es un plan nacional es un plan nacional de investigaciones lo que fuera que yo sé que es necesario pero una provincia como lo va a tener cuando el presidente llega a ser como tú va a estudiar tu tierra como tú va a estudiar la composición de tu tierra si tú no tienes plan de investigación quiénes lo tienen en todas partes del mundo las universidades por ejemplo son las encargadas de eso o sea tú vas a hacer una estrategia sin investigación bueno o sea tú vas a hacer este programa y tú no sabes cuál va a ser el comportamiento de las audiencias no tiene el ministerio de economía para la edificación entonces debería haber un capítulo de ese ministerio en ese plan ellos lo tienen ellos tienen al dedillo cuáles son las necesidades San Juan una pregunta líder ese plan está escrito yo lo puedo ver escrito claro que sí claro el plan de desarrollo claro el presidente lo presentó gracias gracias a Frank gracias a Frank un saludo un saludo para el doctor el doctor Mateo doctor Mateo que fue designado recientemente director regional director provincial de salud médico con mucho prestigio en San Juan así es y le deseamos éxito y de seguro que va a ser un buen trabajo así es así es un saludo muy especial para el doctor Mateo entonces después saludar a Mateo allá en San Juan sí y entonces qué es lo que vamos a hacer con la senadoría diputado usted va y el que represente los mejores intereses del PRM y el que sabe el 16 de agosto del 2024 y el que tenga más saliva cuando se vayan a juramentar las nuevas autoridades en San Juan se estará juramentando un PRMista como senador de San Juan ese traje blanco no lo tendrá el senador actual y se llama Frank Ramiro no pero es lo que dijo que no lo va a tener el senador actual oíste primo que no lo va a tener 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 que no lo va a tener